Lo era el motín, le digo de él, sí, sí Por ser como bla, habla de mi potete No salió muy yeses No bajan el fuletazo de mi unsi, sí, sí Le salió muy cursi, yo me ando nadando en su pussy, sí, sí, sí Un poco alterado lo está, yo tengo sus besos y un vaso de sky Ustedes allá, nosotros acá, lo mío va bien, lo tuyo va más, yeah Está todo prendido y lo monto a mí, homie Que el dato alterado va a ver que era mi rupee Voy loco como perro y cara de estupi Buscándote en veces, marcarlo todo con mi folie Mi estilo de guay, mi estilo surprise Lo mío formal, lo tuyo informal Quiero la gira mundial y todo para mi carnal, yeah, yeah Que todos nos preguntamos si de esto nos vamos a alimentar, yeah, yeah Un poco alterado lo está, yo tengo sus besos y un vaso de sky Ustedes allá, nosotros acá, lo mío va bien, lo tuyo va más, yeah Pintado de la noche a la mañana No veo reloj, todas sus caras están demagradas Veo héroes, mil historias no contadas No ando con fe que eso no me agrada Joven y grato buscando su oro pa' poder ganarla Me cansé de la madrugada, no quiero escucharla Pasaron las seis, yo todavía no volví a casa Pasaron las seis, yo todavía no volví a casa Con un chétero esperando el bondi en el banco y la plaza De lejos me ficho un pitufo con la mirada Culpa del humo y mi vida de trapa, yeah, yeah Culpa del humo y mi puente de trapa, yeah, yeah, yeah ¡Nos vemos!